Buen día, doctor. Buen día será para vos. ¿Cómo está? Bárbaro. Bárbaro, me trajiste a un hotel cinco estrellas espectacular. Bueno, mejor que la celda de una comisaría, ¿eh? Y ni hablemos de una cárcel. Toledo, te voy a pedir un favor. Es que no entre más, Sara, acá. Me llora, me llora y me saca de quicio. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Yo no te preocupa. ¿Qué te preocupa? ¿Usted, doctor? Bueno, calda, se parece. ¿Me acuerdas? Machado. A ver, el micrófono. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Acá va a ser más? ¿Qué te preocupa? ¿Qué ha sido una invitación? Acá, allá. ¿Qué ha sido? ¡Ya, me vas a sacar! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Cálme, cálmese! ¡Cálme, cálmese! ¡Tranquiliza! ¡Tranquiliza! ¡Ey! ¿Me vas a sacar acá, hijo de puta? ¡Para qué mierda! ¡Vamos a la estación! ¡Vamos a la estación! ¡Vamos a la estación! Gracias por ver el video.